López-Gatell, te admiro más de lo que crees López-Gatell, día con día escucharé Tu conferencia tan exacta y prudente Hey, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, querido público? Hoy es lunes, espero que les guste la sorpresa que les tengo preparados Pero bueno, vamos a hablar de los números El día de hoy, ya hace unos minutitos, hace unos segundos Es por eso que estoy haciendo este video Hemos llegado ya a los 8 millones ¡Wow! ¡8 millones! Increíble, ¿no? Brasil ya supera los 888 mil casos Estados Unidos ya está por los 2 millones Rusia está con 500 mil casos India, que ha venido subiendo desde abajo Con 300 mil casos, más de 300 mil casos Es increíble, es increíble, ¿no? España ya, por ejemplo, ya los demás Reino Unido, España, Italia Como que ya se controlaron Y recuerden que ya se les enseñó la vez pasada Con las gráficas Que bueno, creo que no se ve tanto Pero bueno Este... Que más bueno, lo que les quería yo avisar Lo importante Lo importante era Esto Esto Habíamos predicho Que del... Íbamos a llegar a los... A los 150 mil casos Que posiblemente hoy se den, ¿no? Hoy hoy posiblemente Si lo hacemos de lunes a lunes Pues vamos a llegar a los... 150 mil casos Recuerden que el video anterior Se dio precisamente en martes e isa Pero bueno Ahora, ¿qué nos va a importar? O qué nos interesa? Es esto otro, ¿no? En el caso para la Ciudad de México Aquí está la página Que es datos.cdmx.gov.mx Diagonal COVID En esta página Aquí vemos los casos Pero no nos interesa tanto los casos Nos interesa la... Los hospitalizados O la ocupación hospitalaria Y aquí podemos ver ¿Cómo ya se está... Este... Estabilizando El número de hospitalizados? Aquí ya va prácticamente Y como que quiere ya descender los hospitalizados, ¿no? Llegamos a un punto máximo Que fue el día 22, 20 de mayo Con hospitalizados Y desde ahí ya no ha rebasado los... 4540 hospitalizados Ahora De esos Los más importantes son los casos entubados Que como hemos visto aquí El máximo fue esta De 1119 casos entubados A más... 1123 casos entubados El día 23 de mayo Y a partir de esa fecha Ha venido Bajando las cifras Por lo tanto Ya estamos hablando de que estamos en una estabilidad Por lo que se dice Que a partir del día 22 de junio Entraremos en semáforo naranja Recordemos que esta semana Es de semáforo rojo Todavía es semáforo rojo Y yo he visto mucho, mucho tráfico el día de hoy Así que... Gente, recuerde todavía esta semana Si ya salieron Ya se contagiaron Y... Les va a cargar el payaso Porque... Ya saben, ¿no? En los próximos 20 días Cuando... Vamos a estar ya en julio Y vamos a ver que los casos van a subir otra vez Esperamos que no Y que el calor nos ayude realmente Y que esto ya no pase más También ya se están abriendo las estaciones del metro Y se abrieron unas, mañanas otras Y durante toda esta semana Que es la transición hacia el naranja Pues se van a empezar a abrir más Que esperemos que no se vayan a dar más casos de... De esto Y pues... Creo que eso sería todo No hay... No hay otras noticias más interesantes que decir Sobre esto Recuerden, todavía no hay vacuna Todavía no hay ninguna vacuna Todavía están en fases de pruebas Pero todavía no hay... Vacunas Y pues... Nada más chicos Así que nos vemos en el próximo video Tengo dos videos Para esta semana más Así que... Espero que les guste Nos vemos Y pues a la conferencia Que ya está en las 7 Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!